Bueno, mira, la verdad, a título personal te digo, yo tuve una emoción muy grande ya la noche anterior cuando nos acercamos al hospital a recibir la vacuna que venía de resistencia. Obviamente al día siguiente cuando vimos realmente el sentimiento de la gente que se acercó, de todos los que formamos parte del equipo de salud, con esta noticia realmente muy prometedora para todos realmente, nada más decirte que transmitir que se vivía un ambiente muy alegre, muy festivo en cierta manera, a pesar del duro momento que estamos viviendo y por el cual también han pasado muchos de nuestros compañeros con sus familiares en carne propia. Sin duda, es una esperanza que ha llegado y que, por ejemplo, el otro día dialogamos con el director del hospital Bicentenario de Castelli, él nos contaba que allá llegaron 200 dosis, ¿a San Espeña cuántas llegaron? En San Espeña llegaron 450 dosis, si te parece te cuento más o menos cómo venimos evolucionando desde ayer con esto. Nosotros vacunamos ayer todo lo que es los servicios críticos del hospital 4 de junio, para esto obviamente ya teníamos preparada una logística ya de hace aproximadamente 3 o 4 días en coordinación con la gente del Ministerio de Salud de la provincia y con la cual también ya habíamos recabado información de los servicios críticos de las clínicas privadas. En base a todos estos datos empezamos ayer la vacunación, de la que también quiero nombrar que se acercó mi colega el doctor Hugo Sager, en representación, ¿no es cierto?, del gobierno, como para dar una imagen también de ser los primeros en aplicarse la vacuna, que la gente se acerque, que no tenga miedo, como así también el secretario, el subsecretario de Salud, Atilio García. Y en el día de ayer nosotros completamos todo el plan de vacunación, te decía, de 176 dosis, de las 450 que tenemos, en todo lo que es el personal de salud del hospital 4 de junio. En el día de hoy estaban terminando, los chicos me pasaron el informe, de lo que es prácticamente toda la salud privada, los servicios críticos de ellos, y con las dosis que están quedando ya tenemos programado empezar a vacunar a los servicios, llamémosle subcríticos o no de primera línea, pero sí que eventualmente suelen tener contacto también con pacientes COVID, como por ejemplo lo que es guardia pediátrica y otros servicios de guardia también que funcionan, no como guardia COVID, pero sí como guardia de adultos, pero viste que normalmente a veces vienen los pacientes y aunque tenemos la disponibilidad de realizar lo que esté rápido como para tener un diagnóstico inmediato, son gente que también está en primera línea, y no solamente de ahora, sino desde el comienzo de esta pandemia. Y la llegada de esta vacuna a Chaco particularmente, bueno, significa, ¿no?, esta esperanza, teniendo en cuenta que en algún momento éramos una de las provincias que más casos, más contagios o más muertes llegó a registrar, y eso preocupó mucho e hizo también que, bueno, el Ejecutivo tenga que definir distintas tácticas para poder evitar el avance del COVID. Mirá, Leila, yo hago un análisis muy particular de la situación. Nosotros tuvimos la situación que fuimos uno de los primeros a nivel de la capital de nuestra provincia en tener casos COVID, ¿no es cierto? Eso, obviamente, tuvimos que pagar un costo por esto, que principalmente recayó en todos los compañeros de salud del hospital Perrando principalmente. A nosotros eso, acá en Casaspeña, nos dio una alerta, y nosotros teníamos conocimiento de que en mayor o menor tiempo la situación también iba a llegar a Casaspeña, pero nosotros tuvimos la posibilidad, a diferencia de otros, de poder aprender de lo que había sucedido en Resistencia. Te cuento una particularidad, yo tuve la posibilidad de ir junto con el director, el licenciado Carlos Navarrete, hace aproximadamente tres meses a Resistencia. Realmente vinimos sorprendidos cómo funciona, y funcionaba en ese momento, y funciona hoy el hospital Perrando. Hablamos en ese momento con la que hoy es su secretaria de Salud, la doctora Trejo, nos atendió de manera excelente, ella y sus codirectores, y nosotros pudimos replicar muchas cosas que en el Perrando están funcionando muy bien. Copiamos el ejemplo y lo trajimos a Casaspeña hace aproximadamente tres meses, tres meses y medio, y pudimos replicar varias cosas, lo que es el triaz de atención, la definición de pacientes, la derivación sea la parte de útil o la parte de clínica médica, y nosotros realmente, dentro de toda esta desgracia por la que tuvimos que pasar, tuvimos esa suerte, por así decirte, de que a Casaspeña se demoró. Como vos bien dijiste, lamentablemente Resistencia particularmente tuvo que pagar el costo de ser los primeros, pero la resolución con la que después trabajó el equipo de salud, todo dirigido obviamente por nuestro gobernador, el contador Jorge Capitaniz, nuestra ministra de salud, la doctora Paola, ahora no, pero ya que dejó el cargo el subsecretario de salud, el doctor Alejandro García, el trabajo que ha hecho Alejandro en terreno es excelente, formando equipos de trabajo en los lugares en donde aparentemente se declaraban algunos focos, se dirigía allí por directiva del gobernador, y no solo se capacitaba a la gente del lugar para que después ellos mismos puedan contener los focos. Hoy por hoy, el equipo de trabajo en salud, en COVID, que tiene el Chaco, yo venimos a decir que es muy bueno, muy bueno mínimamente, y obviamente para eso hubo que pagar un costo, pero hoy estamos en una situación en la cual tenemos un equipo de trabajo y hay gente que está capacitada para dirigir y para ejecutar todo esto.